Hola amigos sean todos bienvenidos a Lucho Vinotinto El día de hoy tenemos un Lucho Vinotinto Express Acerca de la selección Vinotinto que ya confirmó Dos juegos para la próxima fecha FIFA Así que aquí ya lo tenemos ya Y vamos a leer en la cuenta de Instagram de la selección de la Vinotinto Dice la Vinotinto José Pekerman viajará a Asia Para cerrar la gira de amistosos internacionales de noviembre de 2022 Enfrentará a Panamá el 15 de noviembre Y a Siria el 20 de noviembre en Dubái De esta manera se consolida el objetivo de la confirmación de los dos partidos amistosos Más en la preparación de cara a este nuevo proceso Así que ya saben amigos Lucho Vinotinto ya Acaba de postear sus dos rivales para las próximas fechas FIFA Así que el partido de Qatar no va El partido de Irán no va tampoco Ya se había dicho en otros videos Que ese partido no iba Así que Venezuela confirma Confirmala Los siguientes encuentros Panamá-Venezuela El día 15 en el estadio Harry Yacht Stadium 1 pm hora de Venezuela 9 pm hora locada En Dubái Creo que va a hacer todo este partido Y el próximo juego sería Siria vs Venezuela Domingo 20 20 de noviembre En el estadio El Chabat Ali Stadium 9 horas local 1 hora pm Hora de Venezuela Tenemos ya confirmados los dos Los dos partidos de la selección Vinotinto Vinotinto en esta En esta fecha FIFA Volvemos a repetir El martes 15 de noviembre La Vinotinto estará jugando Por su similar de Panamá Y el domingo 20 Empezando ya el mundial El domingo 20 Siria vs Venezuela Así que están confirmados La hora Los estadios Y Los dos amigos Todo está confirmado ya Así que Todo lo confirma La selección Vinotinto En su cuenta de Instagram Y bueno Vamos a ver Cómo se da convocatoria De la Vinotinto Vamos a ver Los próximos Ahora sí Saca la convocatoria O va a ser En los próximos días Así que Venezuela ya tiene Ya tiene rival Ya tiene sus dos amistosos Para la próxima fecha FIFA Y Nos alegra mucho Espero que Nos salgan Buenos resultados De esta fecha FIFA Y se podrá ver Un buen planteamiento Con ese mes Con el pequeño Así que Bueno amigos Esto fue todo Gracias por ver Este video No olviden suscribirse Darle like Así ayudaría a nuestro canal A seguir creciendo Con nuestros presididos Hasta ahora Muchas gracias Chao chao Nos vemos en el próximo video